muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy os traigo un documento único espectacular y desde aquí quiero agradecer a los amigos del cádiz ese equipo histórico de españa porque le han hecho una entrevista exclusiva al mágico gonzález bastante emotiva titulada puro mágico que también está en modo reportaje que podéis ver en su página web os voy a dejar además el enlace en la descripción para que podáis ir a echarle un vistazo y qué onda en la leyenda de mágico gonzález abordando todo tipo de temas que no se sabían por qué en torno al mago siempre ha habido una enorme leyenda un gran misticismo sobre su figura tanto dentro como fuera del terreno de juego y uno de los temas que abordan amigos que es sencillamente impresionante es la creación por parte de jorge que lo cuenta con pelos y señales como creo un regate histórico como hizo la culebrita macheteada recordemos un movimiento que luego ha sido invitado hasta la saciedad en el mundo del fútbol además por grandes futbolistas como ronaldiño cristiano ronaldo incluso messi ha hecho en alguna ocasión romario en su día un regate que también ha evolucionado ahora también se llama de otras maneras como elástica cola de vaca pero que realmente el pionero fue el único el grande el genio el mito del mágico gonzález y hoy vamos a escuchar aquí en el canal como hizo ese regate que ha pasado a los anales de la historia en el mundo del fútbol así que amigos vamos a verlo y después lo comentamos no sé es un algo así que en el primer equipo que jugaba era el más menor de todos ellos pero la mayoría de todos los con los que jugaban eran muy jóvenes también éramos la revelación del equipo nacional en el salvador que se llama se llama se llamaba se llamaban tel y que sabíamos mucho muy buenos jugadores jovencísimos y norberto hueso herbert machón por ejemplo por decir henry moreno el sanarte méndez el de cual el chiqui habíamos o sea éramos el apple valdeón dije que era un poco largo porque así 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 conozco el cuento y no puedo contarlo de otra manera para llegar a la tal y famosa esa o aquella culebrita macheteada y así era que teníamos la tradición la costumbre que de llegar media hora antes como éramos muy poco estudiosos nos íbamos antes al entrenamiento como media hora una hora y como éramos muy jóvenes pues y habían balones y eran muy buenos jugadores tuve esa suerte que eran jóvenes mis compañeros y eran muy buenos jugadores dar un niño prácticamente la a la par de ellos y se ponían ellos a inventar el pecho que no se cree que rabona que para acá que para allá pero a todo esto solverán solverán como se dio cosas de circo no cosas de circo que se hacían en el sitio no se hacían no se hacían no necesitaban ningún cambio de ritmo ni nada entonces no sé cómo se me ocurrió a un medio día de esos que llegas temprano y tenés un balón y me puse con gerber machón un excelente jugador de fútbol salvadoreño medio campista muy técnico genial para jugar fuerte y se ponía el técnico y me decía mira cuchara porque así me decía cuchara mira cuchara se ponía a entrenar sombrería se ponía a hacer así y mira para los controles hay punto que la bajada la bajaba al piso con una facilidad y una calidad una una y se me ocurrió a mí hacer algo práctico digo bueno yo voy a hacer algo pues la primero puse la imaginación por la banda puse por la imagen por la banda para coger líneas fondo y digo así va dame dame el bolón entonces a rodarla ponerla a rodar y hazle un amague para donde no vas a salir pero ya en instinto ya 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 en el jugador en este caso en mí ya existía el el cambio de ritmo del cambiarle de ritmo el 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 ganarle las espaldas entonces entonces se me hizo sencillo sólo hacer así sólo hacer un amague con la pierna para volver a para volver a llevarme la por donde yo sabía o yo sé que que debía de venir no entonces así fue como nació la la famosa culebrisa porque porque quiera así o no después si la hicimos mucho le hicimos mucho en el estadio cuscatlán por cierto la mano era algo era algo era una manera era una linda manera de una era una como te digo una acertada manera de coger la línea de fondo y la línea coger la línea de fondo con esa ya con la inercia del cambio de ritmo pues era 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 prácticamente medio gol porque 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 venía el caso el típico pase de la muerte que se le llama en el fútbol no que que es el pase para atrás así sólo para que entonces era lo hacíamos una cualidad lo lo hice una cualidad no para mi equipo para con mi equipo lo que pasa que después de eso pues lo vas perfeccionando ya después lo después era era ya todo el mundo esperaba que lo hiciera todo el mundo cuando quedaban el balón ya una ponerse un poco de pie para ver qué verdad que va a coger línea fondo ya sea va a haber probabilidad de gol cuando cogías el balón y efectivamente pues gracias a dios este así me hacía sentir y así me hacía hacerlo el baño no sería ni la no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo yo sólo hacía y jugaba el fútbol por diversión por porque me encanta porque porque es algo que no sé cómo llamarle dentro de mí pero pero si el fútbol es algo de sangre pertenezco a una familia a una dinastía de futboleros de futbolistas somos ocho hermanos una hermana la mayor y de ahí para acá para abajo todos hermanos y desde el primero que fue pachín gonzález que fue pachín mi hermano mayor pues de ahí todo yo soy el menor de ocho y de ahí todos jugaron fútbol no en selección nacional 5 y los otros 12 en segunda división pero pero sí pero si es que somos una dinastía fuimos una dinastía bueno somos una dinastía futbolera en nuestro país ah bueno sí 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 y ahí 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 es donde donde cuando cuando sos joven pues también pensas y decir que que te da o será esa alegría esa alegría por un balón cuando cuando su cuerpo se alegra por ver un balón cuando su cuando su cuerpo se regocija y le da el mariposeo aquel típico del nerviosismo pues cuando 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 te das cuenta cuando sabes que ese mariposeo es una positividad para su para su desempeño como como jugador en la cancha pues 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 querés que el fútbol valga lo más posible para que así tenga más más valor lo que tú estás haciendo lo que tú quieres hacer entonces ese yo creo que yo creo que ese es mi talento yo pienso que como los deportistas mucho la mayoría hay que tener talento y jugadores de fútbol de tenis de baloncesto hay que tener talento pero pero era 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 mí era mí como 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 pero ahí es donde sentía de aliado a diosito ahí es donde yo sentía que era mi aliado diosito lindo porque porque sentí porque sentí sentía que sentía ese mariposeo sentía mariposeo que donde donde yo yo mismo me decía venga ponga me ponme ponme un fútbol que valga la pena ponme un estadio lleno o no me pongas un estadio lleno pero entre más valor entre más serio sea el fútbol que tenga que jugar va a ser para mí lo que más deseo lo que más quiero porque había una una cierta confianza una gran confianza en mí mismo donde yo siento que ahí fue donde diosito ha sido mi aliado porque él me da como como que entre más valor más más la culebrita iba a tener significado donde donde pero no pero pero no era por por ganar cosas no era por ganar cosas sino que él era era por era por por alegría y por satisfacción a la noble afición comprende era de haber una satisfacción una alegría hacia la noble afición que querás o no siempre ha sido siempre será y siempre va a ser una inspiración para el jugador de fútbol en este caso entonces por ahí por ahí lo de la culebrita te dije no menos mal que te dije que iba a ser un poco largo pero me expandido pero muchas gracias es impresionante la historia amigos como al final de una manera tan natural el hecho de ir a jugar al fútbol con sus compañeros de ir un rato antes de que fuese el entrenamiento porque no iban al colegio no se les daban bien los estudios y preferían jugar al fútbol y es que ahí es donde amigos está una de las grandes para mí fortalezas del fútbol que es el poder de la imaginación de intentar imitar a sus compañeros las jugadas que hacía cada uno a mágico se le ocurrió hacer esa jugada y pudo desarrollar un movimiento que ha sido demoledor en el mundo del fútbol es que era prácticamente imparable no había quien defendiese esa culebrita macheteada y de hecho hoy en día muchas veces me da pena porque ves a los niños a los chavales jóvenes que están todo el día con el teléfono móvil jugando a la consola viendo la televisión viendo netflix y al final se está perdiendo una parte importante de su desarrollo tanto a nivel físico como mental que lo que antes se hacía que es que no había otra oportunidad más que ir a la calle a jugar al fútbol o hacer lo que fuera pero realmente estar en la calle en contacto con amigos con la gente del barrio con los compañeros y es que ahí es donde realmente se agudizaba el ingenio y se podían luego extraer estas grandes maravillas que nos han quedado hoy en día así que amigos me gustaría conocer muchísimo vuestra opinión sobre esta historia impresionante que nos cuenta el mágico gonzález sobre cómo se le ocurrió crear la culebrita macheteada porque va a ser muy interesante leeros a todos vosotros iniciar ese debate así que os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y fuerza selecta